Ante nada de eso, aclarar que yo no estaba presente, estaba cerquita, pero bueno, una de las personas que intentaron balear era mi papá y unos amigos, así que bueno, nada, conmovido. Algo que por ahí naturalizamos, pero no está buenísimo. Sí, Hernández, hablando Alejandro en este momento, dueño del bar. Lo que se vio en el video, o sea, el mensaje claro que vienen y dejan acá, y nada, cuando se aleja intenta balear y no sale la bala, porque pareciera que se le traba. ¿Tu papá es donde estaba ubicado? ¿En la mesa donde dejaron la carta? Exactamente, sí. Sabemos que el mensaje no era dirigido al bar, pero ¿qué sensación le sentía? No, obvio, el mensaje es, pedían visita para los presos, la verdad, no estoy interiorizado en el tema, pero bueno, creo que es un mensaje claro, nosotros la verdad que somos trabajadores, mis amigos lo saben, trabajo todo el día, y bueno, nada, nos toca a nosotros. ¿Oye, el bar, a mí, a las personas con la normalidad? Sí, no nos queda opción, lo analicé con mi socio, y la verdad que hay que levantarse y seguir. ¿Te juntó tu papá si, además de dejar la carta intimidatoria, dijeron algo los sicarios en el momento o antes de irse? No, no, no dijeron nada. De hecho, vino directamente, dejó ahí sin hablar, y cuando llegó ahí, quiso disparar. ¿Cuánta gente había en el bar en ese momento? No, había, no sé, 6, 7 meses, creo, no me acuerdo bien, yo te digo, no estaba, entonces no quiero mentir, y según me dijeron, disparó, no sé, un montón, como 10 veces, y no sabía. Ah, varias veces. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó entonces que gatillaba? Claro, yo no, bueno, no estaba, pero se ve, viste, que como que le pegaba el arma para destrabarlo y... ¿Ale, sabés de otro ataque que hubo aquí a pocos minutos del lugar? Me enteré de algo, sí, acá cerca, pero no tengo idea bien del tema. ¿Y la situación en el barrio? ¿Cómo reaccionó la gente que estaba durmiendo? ¿Cómo siguieron? No, es raro, porque una persona se tiró abajo de la mesa, otra salió corriendo para adentro, otra rajó para allá, viste, como que no te lo esperaba, entonces hacen lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Y el barrio cómo está, Ale? Y raro, raro, o sea, todavía me siguen llegando mensajes, y nada, la gente como que no lo puede creer. Pasa en todos lados, pero bueno, cuando le pasa a uno, no le entran razón. ¿Pero por qué pensás que se dio aquí en la zona, en el bar, acá también a pocas cuadras? Por lo que veo en los diarios, ustedes lo saben, pasan todos lados, no es acá. La verdad no sé por qué justo acá, entrando de Rosario, somos el primer bar que hay, yo creo que debe ser por eso, lo habrán visto con gente y habrán hecho eso acá, no sé.